Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Klos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Bien, Mariano, una felicidad estar aquí. Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido. Un partido de características impresionantes. ¿Qué opinás del partido hoy, Fer? Lindo desafío tienen por delante estos muchachos. Tienen equipo de sobra. Vamos a ver si con eso les alcanza. Y sí, en esta coincido con usted. Es mucha la expectativa y la presión que se está viviendo hoy aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 que bien cortó ese pase salva su equipo gana el balón no se deja engañar salió la pelota muy bien jugada esa pelota ese balón fue directo a las manos del arquero y 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 Cone Atención, este avance puede traer peligro Atención, le puede dar Atención, le puede dar Muy firme la defensa Lo manda largo al costado Tendrá alguna posibilidad Dentancur, ya pasaron 15 minutos Peligro, atención Atención, peligro señores Venga para acá Dice el árbitro Y tarjeta amarilla Dice el árbitro Hacia atrás al arquero Cone Dentancur Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Dentancur Dentancur Valverde Darwin Núñez Es un tiro de lejos Ahí está el arquero Sin inconvenientes Tira un pase largo Hacia adelante Valverde Ahí va Ahí va Esta va a quedar en manos De la arquero Valverde Valverde La saca hacia adelante Valverde Valverde Intercepta justita Muy buen trabajo Defensiva Llegamos a los últimos 15 minutos del partida Así va Tiene una gran chance La recupera Dentancur Atraviesa la defensa Esa pelota es para el arquero Ese pase fue muy malo Manda la pelota al vacío A ver que hace ahora Atención Valverde Valverde Para el árbitro es falta Y tira un tiro libre a su favor El árbitro considera que con una advertencia es suficiente Y no lo amonesta Valverde 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 Muy bien jugada esa pelota Coné Darwin Núñez Valverde 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 ¡Kone! Ventancourt se acerca al entretiempo. No hay goles por el momento. ¡Hay peligro! Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¡Kone! ¡Kone! El luminoso indica un minuto más. Ventancourt. ¡Valverde! 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 Un poquito fuerte a trabar esa pelota. ¡Sin fracción! ¡Valverde! 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 Pero toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. ¡Valverde! La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0-0. Se inicia el segundo tiempo Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora Consiguen rechazar Gana el balón No se deje engañar Valverde Ese balón fue directo a las manos del arquero Garmin Núñez Ahí va Firme la defensa otra vez Así quedó en posición adelantada Ahí, 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 ahí Adelantado por un poquito nada más Ojo con jugar tan al límite ¡Kone! Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Dentancur Tira un pase largo hacia adelante ¡Kone! ¡Kone! El arquero descuelga el balón Gran atacada del arquero Pero ojo que no pasó el peligro Es tiro de esquina Y ya tenemos el primer cambio Gran centro Esa pelota no va a ningún lado ¡Darwin Núñez! ¡Darwin Núñez! ¡Atención! Este avance puede traer peligro Ventancur La juega larga Kone Valverde Pudieron forzar un saque desde la esquina Mete el centro, atención Muy buen trabajo defensivo Centro al área Muy buen trabajo defensivo Ya pasaron 15 minutos A ver que hace ahora, atención La juega hacia adelante Salió la pelota Muy bien jugada esa pelota Ventancur Valverde Peligro, atención Fue buena la intención Pero no acertó Martó mal Hay que decir que la defensa No hizo demasiado para evitar Este remate Kone 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 Atención Kone Luis Núñez Se viene el gol Ahí va el disparo Esa pelota es para el arquero Esa pelota es para el arquero Kone 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 Allí está, recibe un pase fantástico Valverde Cone Es falta señores, tiro libre Levanta la pelota Hay peligro Tiene otra chance, allí está Demasiado alto el intento Buen intento por llegar Y cabecear la pelota Qué paso metió, por favor Sí la pasa el arquero Mete un centro Lípica al arco Está bien, hay que reconocerle el intento Pero el remate El remate tuvo que haber sido mucho mejor Señores, con este cambio agota las modificaciones Balón largo hacia adelante Tiene otra chance, allí está Golazo Tremendo remate señores Convirtieron, convirtieron justo Cuando se estaba terminando todo Es peligroso cuando tiene espacio para patear No se entiende cómo no lo marcaron Muy flojito lo de la defensa Termina pagando el paro Su pasiva Emocionado el público Delirio en las tribunas Impresionante ¡Vienta en full! solo un gol se para estos conjuntos si quedan 5 minutos atención este avance puede traer peligro intenta a ver que hace ahora atención allí va rechazando bien la pelota Valverde se jugará un minuto más así lo indicó el árbitro Ventancur Valverde muy bien jugada esa pelota el árbitro hace sonar su silbato final se terminó lo consiguieron magnífica victoria para su gente y el técnico que debe estar muy conforme con la actuación de sus dirigidos el día de hoy